El Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 6º, fracción 1 y 33 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, decreta para los días 30 de junio y 1 de julio la suspensión en la venta así como el suministro de alcohol en sus diversas modalidades con motivo de la jornada electoral. Ante esta situación, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Hilario Vázquez Solano, a través del Departamento de Comercio que dirige Javier Ríos Montes, está acatando dicha disposición, solicitando a todos los propietarios de establecimientos con el giro mencionado y comerciantes en general se abstengan a infringir la ley. Esta disposición está siendo promovida no solo en la cabecera municipal, sino en todas las comunidades y rincones del municipio de Río Verde, ya que es una orden recibida de forma directa por el Secretario General de Gobierno del Estado, Cándido Ochoa Rojas, el cual ha fundado esta disposición en base a los artículos 1º, 6º, fracción 1 y 33 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado. Estas acciones tienen como finalidad prevenir cualquier incidente con el consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de las elecciones y por ello, en tiempo y forma, se hacen extensivas las recomendaciones a todos los sectores de la población, de forma muy en especial a los titulares de las licencias que expenden bebidas embriagantes para que eviten la venta, así como el suministro, el próximo 30 de junio y 1 de julio. El Director de Comercio, Ríos Montes, estará muy al pendiente de esta labor con el apoyo de los inspectores con que cuenta su departamento y, si es necesario, solicitar el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a cargo del Capitán Segundo de Infantería Genaro Sandoval Plasencia, de forma coordinada, realizarán operativos de supervisión.